Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Y si fuera por los alientos que bajan de la tribuna Me imagino que los jugadores del City ya hubieran marcado ese gol Que posiblemente les diera el triunfo ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡Ahí está! Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar Yo no creo tanto en los milagros ¡Gracias!